Música Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos El primer programa de Gerencia en Venezuela Hoy compartiendo conceptos sobre tecnología e innovación Con el señor Rafael Casella, quien es director de TNORadio.com Estamos conversando sobre esta innovación y el éxito que esta radio digital ha venido cosechando Y al público, sobre todo el más joven, le interesa aplicar la tecnología de manera útil También a los anunciantes, a las empresas, a los emprendedores Buscan alternativas económicas y eficaces para hacer sus inversiones publicitarias Y obtener un retorno Cada día en Venezuela hay más emprendedores Hay personas que piensan que pueden crear su propia empresa De una manera autónoma, generar riqueza Y el grupo que tú lideras en TNORadio lo demuestra así Los talentos, el equipo que está contigo Ahora bien, la experiencia del usuario de TNORadio Que lo puede ver en su smartphone En sus computadores Y en los televisores inteligentes que están en su casa ¿Cuál ha sido? ¿Qué han recogido ustedes de ese público? Es importantísimo porque nosotros, te hablo en Venezuela En esta temporada Nos toca a quienes tenemos edades comprendidas entre 40 y más Tener el trato directo con la tecnología Pero ya uno en esta etapa La está agarrando bien avanzada Sin embargo, cualquier muchacho Cualquier niño de 9, 10, 11, 12, 14 años Agarra un teléfono Y lo usa mejor que el vendedor del teléfono Porque ya nace en esta temporada En la cual la tecnología es todo Pero nosotros en TNORadio brindamos un formato amigable Muy malo, tenemos entonces programas Que están dedicados a ese segmento que denominamos El adulto plus En el cual enmarcamos gente que va de 42 hasta 54, 56, 58 No limitante, obviamente Es así Pero es lo bonito de este proyecto Y en el caso que tú estás mencionando El emprendedor En efecto, este tema es interesante Hace tan solo 5, 6, 7 años En Venezuela atrás Usted iba a anunciar un comercial en televisión Y usted su negocio Y tú tenías una floristería en San Antonio de los Altos En el Estado de Milanda Y entonces tú anunciabas en un comercial Y eso lo veían en Guadalito ¿Tú crees que el de Guadalito iba a comprar fuera en el Estado de Milanda? Y tú estabas pagando ese costo Sí El anunciante pagando ese costo Hoy en día, el online te permite ¿A qué público quiere llegar usted? 18, 24 ¿Qué más quiere llegar? Hembras o varones ¿Pero dónde lo quiere llevar? ¿Solamente en la Gran Caracas? Aquí tienes esta propuesta Eso se va a traducir en una inversión mucho más efectiva Esa es una de las ventajas del online Como muchas otras Sí Ahora ¿Y cuál ha sido la reacción hasta ahora de los anunciantes? Interesantísimo Porque ellos Son ellos quienes en efecto Hacen un mejor estudio del mercado Son ellos quienes a la final Te hacen a ti el chequeo real de tus números Existen encuestadoras interesantes Incluso las podemos mencionar Hay una del libro albedrío Que se llama Google Analytics Donde cualquier usuario común Entra y chequea los números Y te da unas ratas interesantes No muy específicas Pero son interesantes Hay empresas dedicadas Como es el caso de Costco Lo cual en este mismo instante En el mundo El negocio que más crece Mucho más rápido Y de mayor efectividad Es la predicción De lo que va a comprar el usuario O sea El camión que está saliendo En el 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 galpón Donde van A A A entregar el teléfono nuevo Ya sabes Sin que tú lo compres Prácticamente Por todo lo que te han estudiado Qué es lo que tú vas a comprar Eso te lo permite el online Ante realmente Eso era inimaginable Y el otro tema De la inversión online Es La medición Es decir La métrica Es importante Es más efectiva Que los medios convencionales Es más accesible Es más abierto Es más transparente Y el otro Tema que nos interesa Conocer Extraer De la inteligencia De negocio De TN Radio Es quizás La fórmula Para los emprendedores Porque En este programa Pretendemos que Las personas Puedan modelar Conductas exitosas ¿Cuál Crees tú Que es La fórmula De TN Radio Punto com Que podemos aprender Los demás emprendedores Si pudieras Construir una fórmula ¿Cuál sería En el caso De TN Radio Para Aplicar Ese conocimiento Cualquiera De los que nos ven A veces En lo particular Muy personal El término Fórmula Es difícil Por tanto En cuanto Nosotros Somos honestos Pues No por aquel tema De que no te voy a decir Toda la fórmula Para que no conozcan Bien cómo es mi negocio No Sino que en efecto Nosotros Si consideramos Que hay unas bases Fundamentales En las cuales Tú te puedes Enmarcar Eso no garantiza El éxito Ejemplo Nosotros para hacer Un medio Nosotros cumplimos Con un ABC Y el ABC Del medio No es otra cosa Que todo el que Este haciendo algo En efecto Para un público Tienes que dejarlo De algo No lo estás haciendo Simple y llanamente A ver a qué Anunciante Tú le llegas Tú le estás Enfocando Que a tu segmento Objetivo Tú algo Le estás dejando De información De entretenimiento De muchas otras variables Eso insisto No garantiza Que de aquel lado Te digan Me gustó Muchísimas gracias Rafael Por compartir Información útil Con nosotros Aquí en Gerencia Para Todos A ustedes amigos Les invitamos A seguirnos En arroba Gerencia A todos Y les invitamos A nuestro próximo Programa A continuación Aprovechen La siguiente información De utilidad De gerencia Para todos Aprovechemos La tecnología De una manera productiva Las redes Nos permiten Conectarnos Nacional E internacionalmente Seamos más fuertes En el emprendimiento